Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy les vengo a compartir estas mini uñas acrílicas que estuve aplicando, así que espero que les guste y pues les llegue a servir este video. Así que comencemos. Bueno, desinfecté mis manos y las manos de mi clienta. También estuve haciendo cutícula hacia atrás y retirando célula muerta que pueda haber en la uña natural. Vamos a quitar solamente el brillo de la uñita natural y como son unas uñas tan pequeñitas, voy a concentrarme muy bien para darle una formita muy bonita a la uña, ya que esta va a ser, se podría decir, el balance o la medida del acrílico que yo voy a estar aplicando. También retiramos el polvito con el cepillito y con alcohol o desinfectante, estaré haciendo lo mismo. Para una máxima adherencia a estas uñas, vamos a estar aplicando sobre toda la uña natural nuestro Protein Bone. Y vamos a comenzar a utilizar este tono bien bonito, es de la colección Rose Gold de Fantasy Nails y vamos a estar utilizando dos acrílicos de esta colección. Este también está bien bonito y es muy brillosito como pueden ver. Antes de aplicarlo, es bien importante cubrir toda la uña con acrílico cristal. Solamente una capita muy, muy delgadita vamos a estar aplicando en todas las uñas, pues naturales. Estas uñas, mi hija tiene 11 años y quería uñas, pero yo no me animé a ponerle tips porque corren el riesgo. Como ellas ahorita, pues están en una etapa que todavía juegan y pues todo eso, yo no me animé a aplicarle tips porque me daba miedo de que se le vayan a levantar o algo así. Entonces dije yo, le voy a hacer esta aplicación para que ella sienta que trae uñitas acrílicas y que ande más segura y más a gusto. Entonces fui aplicando muy poquito de acrílico en las uñas naturales. Voy a estar trabajando solamente en la uña natural, aplicando perlitas bien delgaditas, ya que pues sus uñas están sumamente cortitas y lo voy a estar haciendo de esta manera. Aquí voy a estar quitando acrílico donde estuve tocando piel y así me fui recogiendo perlas bien pequeñitas. Estuve acomodando lo que más se podía en área de cutícula, barriendo el acrílico hacia la punta. Aquí levanté un poquito de monómero para que se me fuera, se me hiciera más bien, más fácil al momento de estar aplicando el acrílico ya que se seca un poquito más rápido este acrílico que es de Fantasy News. Aquí estuve limpiando y cuadrando punta y así me va quedando aquí. Sentí que me hizo falta un poquito de acrílico. Tomé un poquito de acrílico y fui barriendo hacia área de cutícula y estuve limpiando donde se estuvo tocando la piel. Estas uñas no importa que apliques muy poquito de acrílico ya que no se corre el riesgo de que se vayan a quebrar por lo delgado. Aquí no importa eso, chicas. Aquí solamente era importante cubrir toda esta uñita sin tocar piel y lo estuve haciendo de esta manera porque aquí no se corre el riesgo de pues de nada, verdad, ni que se vayan a levantar. Solamente se estuvo cubriendo su uña con acrílico, como un baño de acrílico así, verdad, en las uñas. Esas uñas se las recomiendo mucho para las adolescentes, para esas niñas que vienen acompañando a su mamá y que se les antoja traer uñas de acrílico. Yo te recomiendo que hagas este servicio. También hay mujeres ya adultas de todas las edades que no se animan a traer tips. Que ellas quieren que les trabajen en sus uñas, también se las recomiendo para ese tipo de clientas. Estas uñas las puedes cobrar casi igual. Yo te sugiero que las cobres casi igual que las uñas pues con tips, chicas, porque tienen su trabajo. Es muy difícil estar trabajando en un lugar tan pequeñito como son estas uñas. Yo te recomiendo que no le bajes mucho, tal vez unos 5 dólares menos o el precio igual. Porque sí, yo le batallé. Sufrí en uñitas porque, como les digo, son tan pequeñitas que a veces es difícil aplicar acrílico en espacios tan pequeñitos. Pero al final de cuentas me gustaron, la verdad, y a mi hija también. Ya de perdida para que se quite esa tentación de querer traer uñas. Porque de las otras yo todavía no me animo a aplicarle uñas con tips largas. Tal vez cuando tenga 14, 15 años, si me anime ahorita, yo la verdad no quisiera yo aplicarle uñas con tips así grandes. Entonces, no, habrá personas que a lo mejor sí les gusten para sus hijas. A mí todavía no, chicas, siéndoles sinceras. Y también en la escuela, la verdad, no, hay escuelas que no te dejan cargar ni siquiera uñas así. Pero ahorita por las vacaciones, pues se presta. Porque en las escuelas a veces ni dejan que las niñas lleven uñas esmaltadas. Pero para una ocasión especial, yo sí te las recomiendo. O como te comento, para esas personas ya adultas que no quieren traer uñas con tips, estas uñas son perfectas para ellas. Y bueno, mis chicas, así me fui aplicando el acrílico. Ya después vamos a pasar a encapsular todas las uñitas, pero solamente con dos perlitas y bien delgaditas. Primero tomé esta perlita, la apliqué muy cuidadosamente en área de cutícula y barría muy poquito en punta. Y iba retirando producto. Ya después aquí en área de cutícula se aplicaba la perlita también en punta y la barría hacia área de cutícula. Y aquí iba acomodando el acrílico en punta. Aquí a un ladito sentí que me hizo falta un poquito de acrílico. Así que regresé y apliqué una perlita bien delgadita para completar pues esta uñita. Y que tengan pues que vaya uniforme en punta. Que no se vea como chueca o mordida la uña. Esa fue mi intención para estas uñitas. Y bueno, mis chicas, así la dejé. Ya después vamos a estar limando muy ligeramente y muy cuidadosamente. También ponía mi dedito como protección para pues para estas uñitas. Iba limando pues muy, muy despacito. Y solamente donde hiciera falta, pero muy cuidadosamente lo fui haciendo. Yo lo hago igual en los acripies. De la misma manera yo voy aplicando, encapsulando el acrílico también. Se me hizo muy fácil aplicarlo así. Y bueno, mis chicas, me fui limando en todas las uñas. Ya que no tengo mucha práctica. Y va limando pues en todas las uñitas. Quitando bordes y dejando lo más planito que se pudiera pues la uñita. Y bueno, ya de aquí nos vamos a cuadrar punta. Como les digo, es muy importante dar una buena forma a este tipo de uñas. Y a todas, ¿verdad chicas? Pero aquí sí concéntrense muy bien en dejar la uña lo más bonito posible. La punta, perdón. Aquí vamos a estar puliendo. Aquí sí lo hice más detalladamente. Pues con la pulidora no se corre mucho el riesgo de lastimar o algo así. Aquí me fui enfocando muy bien para dejar las uñas bien puliditas. Mi clienta se fue a lavar sus manos. Y aquí voy a estar levantando unos sellitos de Gucci para completar este diseño. Porque mi hija las quería. Entonces dije, le voy a estar poniendo. Y ya iba y aplicaba el logo de Gucci. Donde estuve manchando, vamos a retirar con acetona cuidadosamente. Antes de aplicar el brillo o gel en las uñas. Si no quieres aplicar gel UV a clientas tan pequeñas. De menos de 15 años. Porque muchas veces da miedo con la lámpara, ¿verdad? Te sugiero un top coat, un brillito. O hay geles. El de Mia Secret tiene un gel frío que cura por sí solo. Por si no quieres aplicar o usar la lámpara UV. Te recomiendo ese tipo de brillos en este tipo de clientas tan especiales. Y bueno, solamente voy a estar decorando con tres Swarovskis. Aquí puse uno Aurora Aboreal. En los laditos voy a estar poniendo uno como Rosgol. Uno doradito. Para que le haga juego al logo de Gucci dorado que estuve aplicando. Aquí rocié el activador y voy a estar decorando un poquito los Swarovskis con balincitos también dorados. Solamente algo así muy sencillo y para que mi hija pues de perdida traiga sus mini uñitas, ¿verdad? Y como te digo y te recomiendo estas uñitas, te las recomiendo para todas las adolescentes. Y bueno, mis chicas, ya para finalizar el diseño tan curiosito. Esto me gustó mucho, la verdad, y espero a ustedes también. Sí fue un poco de... Sí, ¿cómo les diré? Sí le batallé un poquito, pero al final me gustó. Se me hicieron bien tiernas, bien curiositas. Aquí estoy masajeando el área de cutícula con aceitito para cutícula ya para finalizar y dejar pues muy hidratada la cutícula. Y bueno, mis chicas, así fue como me quedó este trabajo en estas uñitas tan pequeñas. Tan pequeñitas esperando de todo corazón les llegue a gustar y anímense a tener este tipo de servicios para adolescentes en su mesita de trabajo. Muchas, muchas gracias. Bye. ¡Gracias por ver el video!